Hola a todos, que rico ya es lunes, comienzo de semana, muy entusiasta en el segmento de Farándula, les cuento que Pamela Anderson está de aniversario. La actriz y modelo cumplió casi medio siglo de vida y todavía sigue siendo un ícono sexual. Anderson se hizo famosa por su destacada participación en la teleserie de los noventas, Los Guardianes de la Bahía. Por otro lado, la revista Playboy decidió cerrar sus ediciones con desnudos luego de 60 años de tradición con Pamela Anderson en el número de enero-febrero del 2016, debido a que ella tiene el mayor récord de apariciones en la revista con 12 portadas. Ojalá yo quede así a los 50 años de vida. Y el cantante de la banda One Direction, Louise Tomlinson, está peleando por tener la custodia compartida de su pequeño hijo de 6 meses, Freddy, a quien procreó con una chica con quien mantuvo un breve romance. Fue tan breve el romance que incluso antes de que naciera su hijo, Louise ya salía con otra chica. Por lo que ambos padres llegaron a un acuerdo temporal sobre la custodia de su hijo que permitía a Louise visitar al pequeño y llevárselo con él durante pocas horas al día. Sin embargo, ahora quiere que tanto la madre como él pasen la misma cantidad de tiempo con el menor, quien actualmente vive con su madre en una casa en Calabazas, cuyo alquiler, escuchen bien, de un millón de dólares mensual, corre a cargo del cantante. Cabe destacar que esta banda todavía sigue de vacaciones. Hasta aquí finalizo con el segmento de Farándula. Que tengan todos una muy feliz tarde.